para el 24 a nivel presidencial. Sandra, ¿quién está en el gobierno? Sandra. Sandra Río, ¿qué es con Abel? ¿Quién es, Liliano? Abel. ¿Quién es Abel? Abel Martín. ¿Y quién es ese? En este momento, ponemos el corazón en el pueblo. Radio República Punto Do presenta La Encuesta. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a este segmento La Voz de un Pueblo para RadioRepublica Punto Do. Yo soy Frédéric Núñez. En el día de hoy, seguimos haciendo las encuestas a nivel presidencial. A ver qué piensa la gente. Hoy nos encontramos en el sector de Mata Hambre del Distrito Nacional. Vamos a ver qué piensan. Buen día, buen día. Con el permiso por aquí. Estamos haciendo el sondeo para el 24. A ver qué está pensando la gente de por aquí a nivel presidencial. Se queda el que está, viene el que está afuera. ¿Qué vamos a hacer en el 24? ¿Qué dicen los que están comerciando día a día? ¿Qué opina, Liliano? ¿Se queda o se va? No, pero yo, hermano. ¿Se queda el que está o vienen los que están afuera? Hay que buscar cambios. Hay que buscar cambios. ¿Lo está analizando? Él dice que se va el mismo. ¿Y por allá? ¿Qué dice? No tengo ni opinión. Gracias. Por él se queda el que está. Y el caballero dice que hay que buscar una opción. Hay que ver si una hora o no sé qué está acá. ¿Tiene el que se queda el que está? ¿Se queda el que está? ¿Se queda el que está? ¿Se queda el que está? Él está definido. Él está definido. Gracias. Buen día, con el permiso. Si es posible. Estamos haciendo un sondeo electoral por aquí, por el sector. A ver cómo está la cosa para el 24 a nivel electoral. Lo que pasa es que no están las personas, son votantes. Ok, ok, ok. Sí, sí, no votamos. Quisiera votar allá en tu sitio, ¿verdad? Yo puedo votar. ¿Y el amigo, con el perdón? Estamos haciendo un sondeo electoral para el 24. ¿En quién está pensando para la presidencia? Sigue Luis, viene Abel, Ramfrey. ¿Con quién? Bueno, bueno, ¿qué le digo? A mí me da ya el vuelto. Porque el que venga, el que está, esto es lo mismo. No lo llevo. Entonces, le gana el que tenga, le gana. Ok, perfecto. Sin opinión. Ya, sin opinión ninguna. Muchas gracias, hermanito. Buen día. Y el caballero, ¿qué dice? Con el permiso. Abel Martínez. Abel Martínez, muchas gracias. Este hombre está definido. Con el permiso. Estamos haciendo un sondeo electoral para el 24. Solamente dime un nombre. Luis, Leonel, Abel, Ramfrey, Guillermo. ¿Quién? ¿Con quién? Luis. Gracias. ¿Y el amigo, qué me dice? Caballero, con el permiso. Para el 24, ¿con quién? Sigue Luis, viene Leonel, Abel, Ramfrey. ¿Con quién nos vamos? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo, ¿verdad? Política. Claro. Sigue el que está. O le dan chance a Leonel Fernández que vuelva otra vez. Que venga a ver Fernández. Abel Fernández. Por el PLD. Ramfrey Trujillo, nuevo partido. Yadira Marte, Guillermo Moreno, Alianza País. ¿Qué usted está pensando? Bueno. Yo me iría por Leonel ahora. Se iría con Leonel. Le dirá chance a Leonel. Muchas gracias. Buen día. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24. A ver, ¿qué está pensando la gente de por aquí? Para el 24, ¿no? Para el 24, el año que viene, elecciones. Ah, para el 24. Sí. Sigue el que está. Viene Leonel, Abel, Ramfrey Trujillo. ¿Con quién te vas? Yo. Con Abel Martínez. Abel Martínez, PLD. Muchas gracias. ¿Y el caballero qué dice? Para el 24, ¿con quién? Luis, Leonel, Abel, Ramfrey, Yadira. Yo no sé por qué votan. Ok, lo está pensando. Muchas gracias. ¿Y el caballero qué dice? ¿No tiene opinión? No, no, no. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y el amigo qué me dice? Seguimos caminando. Gracias. Un hombrebo, están tirando. ¿Con quién? Buenos días, por aquí. Con el permiso. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24. A ver qué está pensando. Aquí sigue el que está. Si viene Leonel, Abel, ¿con quién? Estamos frenando en el aro. Por eso. Por eso. Tío, yo no... Yo lo que no voté, estaba por fuera. Ok, perfecto. Sin decisión. Muchas gracias. Pero para que venga uno peor, que es el que está ahí. Ah, ok. Ok. ¿Y el amigo no me dijo? No. ¿Por el permiso? Ahí está. Ven, ven llamada. Adelante, comandante. Con el permiso. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24. A ver quién está pensando para la presidencia. Y sigue el que está. Si viene Leonel, Abel, Guillermo Moreno. ¿Con quién? No sé decirlo ahora mismo. No estoy en eso. No tengo la mente en eso. No tiene la mente en eso. Exacto. No, no, no. Muchas gracias, hermanito. Adelante. Y por aquí el amigo, ¿qué me dice? Para el 24, ¿con quién? Luis, Leonel, Abel, Rampi, Trunillo. ¿Con quién? Todavía no. Gracias. Por el permiso, mi amigo. Para el 24. Estamos haciendo el sondeo electoral. Luis, Leonel, Abel. No, ninguno. Ninguno. Bien, gracias. Con ti, mi amigo. Vamos solo con ti. Yo te voy a llevar. Buenos días. Con el permiso. Medio segundo. Eso es lo que quiero saber. Para el 24, ¿con quién? Sigue Luis, viene Leonel, Abel. Sigamos con Luis. Sigue con Luis. Y ella? Sigue con Luis. Muchas gracias. Buen día por aquí. Con el permiso. Con el permiso de ustedes. Estamos haciendo el sondeo electoral con miras al 24 a nivel presidencial. A ver qué está pensando por aquí. Si sigue el que está. Si vienen los que están afuera. ¿Qué vamos a hacer? Sigue el que está. Sigue el que está. ¿Y usted? Por mí, sigue el que está. Por usted, sigue el que está. Perfecto. Muchas gracias. Permiso, caballero. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24. Quisiera saber su opinión. Yo soy neutro todavía, maestro. Neutro. Perfecto, muy bien. ¿Y el caballero allá? Oye, ¿qué partido tú perteneces? Para el 24, ¿con quién? Sigue con Luis, Abel, Yadira, Raffi Trujillo. Esto es de la plataforma Radio República. Sí. Esto no es como la Galo, que no se sabe quién fue que dijo. Aquí usted ve el video, eso queda grabado ahí. ¿Con quién? Ahí está la prueba de que usted lo dijo. No, yo lo digo, bro. ¿Por quién, entonces? Sí, un muchacho. Sí, un muchacho. Sí, un muchacho. Sí, un muchacho. ¿Cuál es la prueba? Ok, Abinadel, que ruede. ¿Cuál es la prueba? ¿Candidato presidencial para el 24? ¿Cuál es la prueba? No, no, no. Yo no puedo darle opciones. No puedo decir quién es que va. Usted es el que tiene que saber. ¿A quién usted le va a dar la confianza de su voto? ¿A quién usted le va a dar la confianza de su voto? ¿Se va a quedar con Luis? Claro. Muchas gracias. Que pase, buen día. Buen día. Deme un permisito, un segundito, para hacerle una pregunta breve. ¿Qué pregunta usted me quiere hacer, Miguel? Yo quiero saber, para el 24, a quién usted le va a depositar la confianza de su voto, a nivel presidencial. Yo no pierdo mi tiempo, mi hermano. Ellos son todos igualitos. Son todos iguales. Uno creía en este y este nada más trabaja para los popis. Ahí lo dijo. Gracias. Con el permiso de ustedes. Es una preguntita nada más, si es posible. No tengo preguntas, ok. Muy bien. ¿Y la señora? Es una preguntita fácil, para el 24. ¿Con quién? Con Abel. Con Abel. ¿Tú ves? Ya salió de mí. ¿Y usted? Abel Martínez. Leonel Fernández. Leonel Fernández. ¿Tú ves? Abel Martínez. Abel Martínez. Muchas gracias. ¿Y la señora? Abel Martínez. Yo me lo pongo a Abel. Dígalo duro, con confianza. Abel Martínez. Abel Martínez. Gracias. Perfecto. Ya. Seguimos. Es una preguntita. Usted me dice, sí o no, y me da el nombre. ¿Verdad? Para el 24, ¿con quién? Con Abel. Abel Martínez. ¿Tú ves? Ya está resuelto el problema. Muchas gracias. Hola, con el permiso. Una preguntita nada más. Un momentito, que estoy ocupada con mi abogada. Disculpe. Disculpe usted. No, perdón. No, perdón. Buen día, caballero. Estamos preguntándole a los residentes de por aquí que en quién están pensando para el 24 a nivel presidencial. Se queda Luis. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Pase buen día. Buenos días, con su permiso. Buenos días. Brevemente, estamos haciendo una pregunta aquí en el sector para el 24 a nivel presidencial. ¿Con quién te vas? La fuerza del pueblo. Fuerza del pueblo, Leonel Fernández. ¿Y la amiga? Así mismo. Así mismito. Y esto sale por aquí. La fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo. Gracias. Llama a todos. Que queda ahí. Bueno, José. Sí, estamos preguntando. Candidato presidencial para el 24. Gracias. No, usted que sabe. Y el amigo, ¿qué me dice? Para el 24, ¿con quién a nivel presidencial? Luis, Leonel, Abel, Yadira, Ramfistrujillo, Guillermo Moreno. ¿Cuál es la opción? Lo está pensando. ¿Y la amiga, qué me dice? No me gusta ninguno. Ninguno le gusta. Gracias. Esto es una buena sombrita. ¿Y el caballero, qué me dice? Estamos preguntando. ¿Para el 24, con quién? A nivel presidencial. Esa es su opinión. Muchas gracias. Le ofrecen, le ofrecen. Cuando llegan, ah, que el flado es un maldito. Usted tiene que ver cuándo es que deje yo. Y ya van casi cuatro y todavía están echando la culpa al otro. Ay, Dios mío. Culpable de eso es José. José es el culpable de eso. Buen día, caballero. Con permiso. Estaba haciendo la encuesta por aquí a nivel electoral para el 24. ¿En quién está pensando a nivel presidencial? Eso es... Leonel Fernández. El suyo. Muchas gracias. ¿Y el caballero, qué dice? Para el 24, ¿con quién? A nivel presidencial. Yo soy el penal. Bueno, no al que dijo ella. ¿Cuál fue lo que dijo ella? A ver. A ver. Pues ya. Ya tiene su... su cosa pensada. Y usted está con Leonel. Pero esa es la democracia. ¿Y la amiga, con quién? Con el penal. Perfecto. Cada quien con los suyos. Vamos a seguir por aquí. Con el permiso. Estamos haciendo el sondeo electoral para el 24. A nivel presidencial, ¿con quién? ¿Él es el que sabe? Yo no voto. Ok. Pero él dijo que tú eres el que sabe. Él no sabe de mí. Ah. ¿Y el amigo, qué dice? Ese que sabe es este. ¿Tampoco sabe? Para el 24, ¿con quién? Luis, Leonel, Abel, Ramfis. Luis. ¿Con Luis se va? Hay unos 5 mil pesos. Muchas gracias. ¿Y la amiga? Los secundas. Muchas gracias. Perfecto. ¿Y los jóvenes, qué dicen? No. No. Ok. Ok. Es su derecho. Vámonos por aquí. Con el permiso, caballero. Estamos haciendo el sondeo para el 24. A nivel presidencial. No. No tienes opinión. Y por aquí. Para el 24. ¿Con quién? Luis, Leonel, Abel, Ramfis. Se va con Leonel Fernández. ¿Y el amigo? Yo también. Está indeciso. Está indeciso. Perfecto. Los menores, el futuro. ¿Y por aquí? Los menores. El más menor soy yo. Tengo 52 años. Yo le llevo uno. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Leonel, con la Fuerza del Pueblo. Con la Fuerza del Pueblo. Con la Fuerza del Pueblo. Yo me voy con la Fuerza del Pueblo. Con Leonel Fernández. Leónel Fernández. Habla con ese Pueblo. Él va de aquí. Ajá. ¿Él es el comandante? Sí. ¿Él es el comandante? Sí. Tengo. Para el 24. ¿Con quién? Yo le voy a decir la verdad. Este gobierno se llama para los popis. Ajá. Para enfermear la sociedad para los ricos. Porque queremos quitar este gobierno. Porque la peor impuridad es la justicia dominicana. Se está muriendo. Y muchos atracos, muchos robos, la cometa cara. Porque desde ese momento se subió ahí. Aquí en la crisis económica social. En el país dominicano. Y por eso es que este país no avanza. Con esta pete blanca. Del año 1978. Nosotros nos vamos con la Fuerza del Pueblo Dominicano. Que aposente ciencia social. Vuelve a mis brazos otra vez. Porque el pueblo te espera. Con los brazos abiertos. Triunfal. Y con eso es la reina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Pero el hombre es duro. ¿Y por aquí? ¿Usted vota? Ah, tiene cara menor. Sí. ¿Y por aquí? Para el 24. ¿Con quién? Con Leonel. Leonel. Con todo el pueblo. Fuerza del pueblo. Ah, duro por aquí, Leonel. Wow. ¿Y por allá? ¿Qué me dice? ¿Que no? ¿O que sí? Ok. Para el 24. ¿Con quién? Leonel Fernández. Muchas gracias. ¿A nivel presidencial? ¿A nivel presidencial candidato? Luis, Leonel, Abel, Ramfi, Yadira. ¿Con quién? ¿Cómo le sé decir? Yo, aunque pierda, yo soy de Leonel. Aunque pierda usted de Leonel. Usted de Leonel, no diga eso. Sí. Eso no se sabe hasta que pase el día. Eso es Leonel. Leonel sí ganó. Yo, aunque nunca yo he comido por él, lo sabía. Sí, pero no. Usted ejerce su derecho. Muchas gracias. ¿Cómo no? Sí. ¿Y por allá? ¿Qué me dice? ¿Con quién para el 24? Dígalo ahí. Con el que está. ¿Sigue con Luis? Sí. Gracias. Con el permiso, mi amiga. Estamos preguntando a la gente por aquí, para el 24, por quién van a votar. Leonel, Luis, Abel, Ramfi, Guillermo Moreno. No sé todavía. Lo está pensando. Muchas gracias. Feliz día.